Esta noche tenemos afortunadamente con nosotros a Jorge Olave. Jorge ha venido para que conversemos con él sobre un proyecto maravilloso que está adelantando en este momento en Ciudad Bolívar. Pero sobre todo, vamos a hablar un poco con él de muchas cosas, porque el otro día alguien me decía que paseando a unos turistas por la Candelaria, los hombres estaban maravillados, por supuesto, con las casas recién pintadas, con los balcones, con la arquitectura, pero quedaban absolutamente lelos mirando a estos hombres sentados en los tejados que Olave ha ubicado en los sitios más imprevistos y que los tiene allí observando desde arriba lo que pasa en la vieja Santa Fe, transitada por gentes atafagadas en la actualidad. Y justamente también a fines del año pasado, viendo yo un video estupendo que le hizo Carlos Mayolo a Margarita Rosa de Francisco cantando sus canciones por el barrio de la Candelaria, la vimos en la cámara de Mayolo recreándose y cantando debajo precisamente de las esculturas de Olave. Y yo dije, buen momento para que se estén mostrando las esculturas de Jorge, porque yo voy a hablar con él sobre ellas. Está contento con las esculturas, pero paró de hacerlas. Jorge, gracias por haber venido esta noche a nuestro correo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, eso fue parte de un proyecto de arte participativo que se ya inició hace alrededor de tres años, con el principio de involucrar al público en los procesos creativos y hacerlo partícipe y protagonista de una obra de arte. Tuve varias propuestas para repetir el proyecto en diferentes puntos de la ciudad, pero no era la intención. O sea, la etapa de la Candelaria... Usted la tenía lista y cerrada. Sí. O sea, cumplió su propósito, los objetivos eran muy concretos, muy claros del trabajo. Y cumplió esa primera etapa. Luego lo hice en Ciudad de México, invitado por la Universidad Autónoma de México. Sí. Lo hizo en México y en México usted causó asombro. Lo aplaudieron muchísimo y tuvo muchísimo éxito. Confía, se lo más llamó de esto. Sí, fue muy bien recibido el trabajo. Claro que sí. Incluso otras propuestas, estuve seis meses trabajando allá y se hizo con el mismo concepto, con el mismo principio de involucrar al público. Usted siempre ha pensado que el artista debe involucrar a la gente en su obra, ¿no? Eso lo tiene usted muy claro. Sí, sí. Más el público que se involucre con la obra del artista. Que el público sea protagonista y artífice. Que entienda que el arte puede ser lúdico, que tiene sentido. Y hacer énfasis en el aspecto pedagógico del arte, ¿no? Eso es muy bello de parte suya. Usted empezó el año pasado, en el 98, a trabajar en un proyecto que lo tiene feliz y que ya es una coloreada realidad. Hay que decirlo así con todas las de la ley. Hablemos de ese proyecto suyo de Ciudad Bolívar. Bueno, sí, aquí la intención era hacer un gran mural, utilizando como soporte las culatas y las fachadas de las casas, involucrando a todo el barrio de la zona de Jerusalén y Media Loma en este proceso. Se plantearon inicialmente 20.000 metros cuadrados con la participación activa de la comunidad. Al principio, pues, había mucha prevención por parte de la gente de Ciudad Bolívar, muchos escépticos. La gente no entendía por qué y cómo y a cuento de qué se iba a hacer una obra de estas características y con esta intención. Eso se fue convirtiendo, la gente se fue integrando al proceso, fue asimilando la idea. ¿Pero no pensaron que ustedes iban a cobrar o que iban a una cosa así como utilitarista? Sí, exactamente. La Alcaldía Mayor de Bogotá se vinculó a este proyecto. Sí. Cuando iniciamos, estuvo el Alcaldía Mayor de Bogotá en la inauguración y la gente creía que les iban a subir el estrato. No. Que les iban a subir el estrato. Otros decían que se le iban a cobrar los residuos del agua, de la luz. La gente no entendía y ni aceptaba cómo y a cuento de qué se iba a hacer un proyecto de estas características sin que les costara nada. Claro. Aparte de eso, unas condiciones muy específicas para que participaran en el proceso. Eso generó muchos inconvenientes, mucho malestar por parte de la gente, muchos rumores, que poco a poco con el equipo de trabajo fuimos ilustrándole a la gente, convenciéndola y haciéndole ver que tenía sentido y que era un proyecto completamente artístico. Era una intención... Bueno, un proyecto artístico que necesitaba barriles y barriles de pintura, Jorge. Porque es que este es un macro proyecto. Sí. Es decir, meterse usted en esto implicaba lograr pintura, pero para todo. Y hágame el favor. Sí, alrededor de 2.500 galones de pintura utilizamos en esta primera etapa. En la primera etapa. En la primera etapa. Porque usted es muy ambicioso y usted piensa seguir. Pues la gente quiere seguir realmente. Sí. Ahora son ellos los que quieren. Son ellos los que quieren seguir. Son ellos los que proponen, los que se integran, los que aportan ideas de todo tipo. Y los vecinos, además del sector, de barrios vecinos, de barrios aledaños. También. También. Pero además porque en principio yo creo que a ellos les parecía rarísimo que ustedes les fuera a mamarrachar sus casas. Porque finalmente están acostumbrados a la monocromía, están acostumbrados a que la casa blanca se pinta de blanco, casa roja se pinta de rojo, pero a que la casa se pintara con figuras, tuviera rombos, tuviera círculos, tuviera cuadrados, les debía parecer rarísimo. Sí, hubo mucho conflicto inicial con los vecinos, ¿no? Por muchas razones. Además porque en estas casas hay tres o cuatro personas que tienen poder de decisión. Y determinar qué color va a ser el de la fachada es... a veces se generan conflictos. Nadie ninguno está de acuerdo, etc. Pero el color de la fachada lo negociamos con la gente. Y se le pagan las condiciones para que ellos participen activamente en la ejecución de la pintada de su fachada. Tengo 30 auxiliares bachilleres y un equipo de 8 muchachos que trabajan permanentemente conmigo. Las culatas, que es lo que le queda a la ciudad, es lo que va conformando la gran obra. Yo elijo el color.